Vamos a retornar entonces a territorio bélico, a la acción que se ha llevado adelante en la represalia israelí en Gaza y vamos a ver como un misil destruye un edificio, así lo estamos observando, de esta manera ha sido la represalia israelí y que se desarma como un castillo de naipes el edificio en el centro del barrio de Canjunis en Franja de Gaza.